Elementos de los estados financieros Hola chicos, el día de hoy abordaremos el tema de los elementos de los estados financieros. Estos son activo, pasivo, patrimonio, costos, gasto e ingreso. ¿Alguno ha escuchado hablar de ellos? Ok, primero se debe tener claro que estos elementos van incluidos en el estado de la situación financiera y en el estado de resultados respectivamente. Los activos son recursos de la entidad de los cuales se espera obtener beneficios económicos a futuro, por ejemplo propiedad, planta o equipo. Los pasivos, por el contrario, son obligaciones presentes que tiene la entidad, para lo cual deben desprenderse de recursos con el fin de cancelarlas, por ejemplo, deudas con bancos o proveedores. El patrimonio es toda la parte residual de los activos, una vez deducidos todos sus pasivos, como también pueden ser los aportes de los socios, por ejemplo, utilidad, reserva legal o utilidades acumuladas. Bueno, ahora, ¿quién me puede decir qué serían entonces los ingresos? Empecemos por usted, señorita Molina. Serían las ventas que realiza la empresa, profesor. Exacto, ahora se debe tener presente las diferencias entre costo y gasto. A ver, ¿me las puede decir? Profesor, los gastos son recursos que la entidad utiliza para desarrollar sus actividades, pero no son recuperables, por ejemplo, cuando pagan los servicios públicos. Y los costos entonces serían los recursos que las empresas invierten para adquisición de productos, con el fin de volver a recuperarlos, por ejemplo, la materia prima para la fabricación de productos. Muy bien, chicos, es importante tener claro la diferencia de cada elemento de los estados financieros para poder llevar a cabo una buena contabilidad en las empresas. Espero que hayan entendido la clase de hoy y recuerden prepararse y leer para la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!